México podría haberse afectado por su alta exposición a los flujos de inversión e intercambios con los Estados Unidos debido a las propuestas de los candidatos a la presidencia de ese país. Esto lo considera Moody's Investor Services. Las propuestas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos apuntan a modificar la política comercial, lo que afectará a México por su alta exposición a los flujos de inversión e intercambios con ese país, concluyó un análisis de Moody's Investor Services. México ocupó el primer lugar en el ranking de riesgos de América Latina ante un cambio en la política comercial de Estados Unidos. Las exportaciones del país a su vecino del norte representaron 20% del PIB en el periodo 2010-2015 y 56% de esas ventas son de manufactura de alto valor agregado. Las principales exportaciones de nuestro país el año pasado fueron vehículos, maquinaria eléctrica y otros tipos de maquinaria. La afectación al empleo industrial en nuestro país es grande, ya que 59% de esa inversión está en el sector manufacturero. Moody's refirió que la inversión extranjera directa de Estados Unidos en México y en países de Latinoamérica financia en gran parte de sus déficits de cuenta corriente, que de otra forma tendrían que depender más de la volátil inversión de cartera. Sin dar nombres, la calificadora indicó que algunas de las propuestas discutidas por ambos candidatos se refieren a la restricción de inversiones en el extranjero para proteger los puestos de trabajo norteamericanos. México sería uno de los más afectados, en particular, si se revisa el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.